¿Hubo alguna otra experiencia, alguna anécdota, algún viaje que fue un punto de inflexión para ustedes? 100%. Varios. Se me ocurre uno, y es, bueno, un poco también cronológicamente, pero una vez salió la canción con Paulina Rubio, los metimos un poco en un pedo, y fue que no teníamos un nombre propio, sino éramos los de esa canción, y quedamos un poco detrás de la sombra, pues, de Paulina y lo que fue la canción. Entonces, el siguiente reto era un poco desligarnos de eso completamente. Creo que lo hemos hecho bastante bien, porque creo que ya es anecdótica la canción con Paulina, y ya mucha gente ni siquiera nos se acuerda de eso. Es que fue tan grande los hits que vinieron después que... Pero el primero, después de eso, o la canción más, digamos que era súper importante esa siguiente canción para nosotros, como que o aprovechábamos el momento o lo dejábamos ir. Entonces, afortunadamente, tomamos la decisión de irnos a vivir a España, seguimos orgánicamente como creciendo en esta comunidad de gente que nos empezaba a escuchar en España, y sacamos una canción que se llamaba ¿Cómo te atreves? y esa canción en España le fue muy bien, y yo creo que fue una cosa muy suertuda, o sea, creo que fuimos muy, muy de buenas, porque el timing fue perfecto, y ya después de esa canción, por lo menos éramos los de esa canción, ya no éramos los de la canción con Paulina. Entonces, eso fue un paso gigantesco. Ya después de eso, tocó sacar más música, hacer más conciertos, hacer más promos, pero la bola ya empezó a andar un poquito distinto, sin por lo menos nadie enfrente nuestro. Sí, a ver, momentos como... ¿Cómo decirlo? Como coyunturales en nuestra carrera. Pues yo creo que sí, muchísimos. O sea, obviamente ese y con ese empezaron a pasar cosas. La primera vez que tuvimos un concierto propio, por ejemplo, en España, o sea, fue una locura, o sea, nosotros teníamos ¿cuántos? ¿Qué? Seis canciones máxima afuera, y era a ver cómo nos inventábamos para tocar una hora de show, ¿no? Entonces nuestros discursos empezaron a ser pues largos, obviamente, y un poco por naturaleza y un poco por necesidad también. De entretener. De entretener empezaron a ser importantes en nuestro concierto, y que creo que a día de hoy sigue siendo una cosa muy relevante. Un momento característico. Sí, como que teníamos que tener un storytelling y entretener a la gente a toda costa. De acuerdo, pero el tema del discurso también nace de una cosa que yo creo que fue, lo descubrimos accidentalmente, pero creo que fue de las mejores cosas que nos han pasado, y es que nuestra música, digamos que liricamente hablando, cada vez habla de situaciones más específicas, pero son situaciones con las que nosotros queremos que la gente se relacione. Y la diferencia, un poco hablando de lo mismo que hablamos al comienzo del arte, cuando uno lo muestra y ve la reacción de alguien más, como que ese es el momento en el que uno dice, le tengo fe a esta canción, o esta canción es una mierda. La diferencia entre cuando uno muestra una canción por primera vez sin decir nada, y cuando uno muestra una canción contándole a quien está a punto de escucharla, oiga, se me ocurrió esta canción porque la escribí cuando estaba pensando en tal cosa, y habla de lo difícil que es hacer tal otra cosa cuando uno está preocupado por tal otra. La experiencia y la forma en la que uno ve que la persona absorbe la canción es distinto, y eso es muy, digamos que muy reconfortante para uno. Parte de una buena curaduría. Se vuelve una graduación de los fans en el concierto, de ahora ya sabemos por qué nos gusta, y tenemos incluso argumentos para poder compartir por qué escuchar una canción o no. No, y la gente la siente muy distinta. Nosotros sacamos una canción en nuestro último disco que se llama Segundos Platos, y Segundos Platos, si uno la escucha por encima, y es un poco la confusión que ha generado, aparentemente puede ser una canción que, no me acuerdo cómo es que la gente la interpreta, pero que hable sobre, qué sé yo, sobre una exnovia que se fue y no la extrañé mucho. Pero la canción realmente tiene una historia muy distinta, que si uno se sienta a escuchar la letra, es muy diferente a lo que aparentemente está diciendo. Y es muy bonito ver a la gente discutiendo en redes sociales, y es que, oigan, no entendieron la canción, no se trata de esto. Y es el tipo de cosas que justo uno genera en los conciertos cuando uno hace esa aclaración y después canta la canción pegado más duro. Pues yo siento que es como cuando uno va a una exposición y tienes el texto del curador antes que te cuenta lo que vas a ver. Total. Y ahora en adelante esto es lo que, por esto fue que Salvador Dalí hizo estas pinturas. Adelante. Y siento que eso se golpea más chévere, o sea, como que explica. También si no tienes el contexto, el arte se vuelve como un espejo, ¿no? O sea, si yo te digo, me gusta mucho esta canción, proyecto más de mí que de ti. 100%. Porque me estoy despejeando en esa canción. A mí me encanta cuando uno va, por ejemplo, fuimos al museo de Van Gogh en Amsterdam y que uno le diga, este fue, qué sé yo, el primer cuadro que este man pintó después de quitarse la oreja, uno dice, wow, bacano. Pero justo lo que tú decías también me parece muy cool y eso nos ha pasado mucho como a raíz de las redes sociales. Y es el tema de que nosotros escribimos una canción y nos pasó, por ejemplo, con una canción como Amor con Hielo. Escribimos esa canción, salió hace, no tengo ni idea, seis años, voy a decir, por poner un número, pasaron seis años y llegó TikTok y TikTok empezó a hacer que la gente reaccionara a esas canciones. Y de repente una canción como Amor con Hielo para nosotros cogió una connotación completamente distinta y la gente estaba haciendo un challenge supremamente desligado de cualquier sentido original que tenía la canción, pero que tenía un significado completamente distinto para toda la gente que ahora la estaba volviendo a escuchar. Y eso me parecía demasiado cool porque le da como otro nivel de complejidad a la canción muy distinto. Otra vida. Sí, otra vida y también pues que la gente sí termina siendo suya la canción de una manera muy distinta a la original y eso me parece espectacular. Es que sí, les voy a contar una historia que se las iba a contar al principio y se me olvidó, ahorita que estaba diciendo eso me acordé. O sea, el contexto influye un chingo en la apreciación del arte. Ah, de acuerdo. Yo la primera vez que los escuché fue en vivo, fue en un evento en Ciudad de México, yo creo que fue hace como unos 5 años, en el 2018, era un evento de condones, me acuerdo. ¡No! ¡Upa! Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuál era? Fue un evento privado que hicimos. Ajá, era un evento privado y yo... ¡Qué risa! Y yo estaba... La gente digamos que no sabe esas cosas. Yo estaba... En ese momento estaba valiendo madre emocionalmente, o sea, personalmente no estaba en un buen momento. Y por eso estabas en una fiesta privada de condones. No, a mí me contrataron los condones por una campaña, hice una campaña con ellos. Y yo estoy de Monterrey, esto fue en Ciudad de México. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que yo estaba en Ciudad de México valiendo madre, me sentía mal físicamente, y bueno, emocionalmente más que físicamente, y de repente salen, se suben ustedes a cantar. No, toma. Y no, la neta me gustó, me quedé a su concierto, y después del concierto me regresé al hotel, le dije, ¿sabes qué? Me siento mal, y ya me regresé. Y ese fue como mi primer acercamiento con ustedes. ¡Uf! Pero el contexto... ¿Y cómo no fue? Bien, la neta les fue bien, o sea, la gente respondió bien, a como me acuerdo, pero para mí el contexto de Morat siempre era recordar ese momento, güey. Claro. Y eso es lo cabrón del arte, que tú te puedes ser responsable de lo que dices, pero no de lo que la gente interpreta. Ustedes no tengan la culpa que a mí me está yendo la verga emocionalmente. Y eso es lo que hace que el arte no nada más se vuelva tuyo, sino que se vuelva también de la gente. O sea, lo internalizan y lo proyectan. Pues esta noche ponemos un recuerdo encima de eso. ¡A huevo, carnal! Este... ¿Qué más, güey? Algo más que quieran platicar que se nos haya olvidado. Este, ¿qué proyectos a futuro les emocionan? Ya me platicaron un poco del disco, que es el primero que van a aplicar como que a este proceso más estructurado. ¿Algo más que les gustaría mencionar o que se me ha olvidado preguntar? Pues muchas, pero creo que no muchas se pueden decir igual, ¿no? Ese es el tema. Bueno, yo creo que... O sea, lo hemos dicho, pero no estamos haciendo tanta promo tradicional en este viaje a México. Digamos que escogimos hablar con gente. Cosas que nos gustan. Cosas que nos gustan, en parte también por eso. Gracias por... No me las pago. Por aceptarnos. Por recibirnos. Pero queremos aprovechar de pronto para decir a toda la gente que nos escucha de México que de pronto ha ido a algún concierto nuestro en esta temporada. Que estamos muy agradecidos. Ha sido nuestra mejor gira hasta ahora y estamos muy felices. Nos vamos de México en, creo que una semana y media, por ahí. Una semana y media. Y nos vamos felices. Felices. Creo que... No sé ustedes qué opinan, pero... Para completo. Me encantó este mes aquí en México. Creo que disfrutamos un montón. Los conciertos estuvieron brutales. La gente, increíble. Entonces, sí. Totalmente. Estamos muy agradecidos con toda la gente de México.